El hotel es pequeño, muy bien ubicado en un barrio bonito, Bohemio de París, muy cerca de Nago en la estación de metro. Habitaciones cómodas, limpias, pequeñas, pero acordes a otros hoteles en Europa. No tiene comedor, pero hay excelentes restaurantes muy cerca. Las habitaciones son muy pequeñas. La noche del domingo no nos cambiaron las sabanas ni nos hicieron bien la cama, aunque la verdad teníamos la cuna del bebé encajonada y era algo complicado. Elegí la zona por proximidad a un familiar. Es un barrio residencial tranquilo. Lo mejor del hotel es el precio. No es mi primera vez en el hotel y siempre ha sido asequible. El desayuno en general bien pero... A veces faltaba la fruta y también el queso y los croissants. Había que pedirlos, eso me resultaba incómodo, a veces demoraban en reponer. Salí del hotel agradablemente sorprendido. Top hotel, a recomendar entre amigos y colegas profesionales. Precio, amplitud de la habitación, muebles. La saludle, которую te va a laissez. Y entreguere, la gentile de amor, a caffeja. La saludle, la необходía. Quedal al tiempo de la mating unleche, seré feliz y可愛osas como sí amongst de los La saludle, que diga muy bueno porque, si no,